La idea es que Mendoza y todas las otras provincias, tanto como Buenos Aires, que ya se unió anoche, se puedan vestir de orado en modo de concientización de la lucha contra el cáncer infantil. Bueno, vos venís luchando desde hace mucho tiempo, ayudando, supiste superar el cáncer. ¿Cuál es el consejo para todas las personas, el acompañamiento? Así es. Yo desde los 7 años que tuve cáncer infantil, después de pasar con el tratamiento, fui trasplantada y a los 15 años recibí la alta definitiva. Entonces desde ahí mi vida cambió un antes y un después, en donde pude sumarme a ayudar a cada uno de los pacientes que hoy atraviesan. Bueno, tenés un importante proyecto para contar. Sí, así es. El proyecto mío de este año, del 15 de febrero, es relacionado a las pulseras amarillas, como símbolo de la serie Pulseras Rojas, una serie que me ayudó a mí estando en tratamiento. Y después de contactarme con los personajes y poder llegar a cada uno de ellos, se me sumó poder traerlo a la provincia de Mendoza en modo de concientizar, entregando una pulsera amarilla a cada paciente como símbolo de unión y fortaleza para no bajar los brazos en este tiempo tan importante y tan duro que es estar en tratamiento. De toda la familia, ¿cuán importante es eso, no? Que no se abandone a ese paciente, a esa persona, digo, por parte también de la sociedad, ¿no? Sí, así es. Es sumamente importante el acompañamiento desde mi lado. Saben que siempre lo van a tener como expaciente y que yo les puedo dar un mensaje y ayudarlos como expaciente y como, nada, poder darles mi apoyo. Y creo que desde las familias, no dejar el paciente de lado y poder sumarnos a cada uno de ellos, dándoles un mensaje de aliento en este día tan importante. Bien. Estas pulseras, por último, te pregunto, ¿las están repartiendo? Las pulseras están en mis manos, las voy a entregar en estos días y la semana que viene. A cada paciente que viene, que hoy atraviesa y lamentablemente es algo que hoy empieza, que viene en camino y que algunos se van en el transcurso del tratamiento. ¡Gracias!